¡Hola, hola mis dulces seres! Bienvenidos una vez más al canal más dulce y saludable de todo YouTube. Yo soy Aussie y el día de hoy les traigo un desayuno facilísimo, perfecto para esta temporada festiva. Hoy les traigo una receta para hacer desayuno con sabor a Navidad, sencillo y súper práctico para cuando no tienes tiempo. Así que si les parece, comenzamos. Esta receta es tan fácil que la tendrás lista en súper poquito tiempo. Comienza colocando en un procesador o en una batidora unos copos de avena gruesos. Pueden ser copos suaves, pero si eliges estos copos de avena grueso tendrán mucha más fibra y será mucho más beneficioso para tus intestinos. Vamos a añadirle aproximadamente unos 6 dátiles, esto depende de la cantidad de dulzura que tú quieras en tu granola. Es súper importante que aquí abras el dátil y le quites el huesito en caso de que lo tengan, ¿ok? Ahora vamos a añadir unas especias que son las que le van a dar el toque navideño. Puedes jugar con canela, clavo, nuez moscada, jengibre o un mix de especias, lo que tengas tanto como gustes porque como te he dicho, esto será el toque navideño. Procesamos un poquito. Y ahora le vamos a añadir unas cucharaditas de leche vegetal o leche de vaca, lo que tú gustes utilizar. Y ahora vamos a mezclar de nuevo. Esto te tomará aproximadamente un minuto, en serio, es súper rápido. Y sabrás que está lisa cuando tienes esta especie de grumitos que al compactarlos entre tus manos se quedan con la forma que le des. Y así de simple, así de rápido. Ahora ya solo tenemos que colocar nuestra granola en una bandejita con papel vegetal para llevarla al horno por aproximadamente unos 12 o 15 minutitos. Mira qué pinta tiene esto y eso que aún no la hemos horneado. Recién salidita del horno tu granola tiene ya una pinta espectacular. Y aunque la puedes dejar así sencillita, yo te voy a recomendar que le añadas un mix de frutos secos que además contenga fruta deshidratada. Como por ejemplo, arándanos y uvitas pasas para que tenga un sabor mucho más especial. Casualmente, el mix que estoy utilizando tiene colores navideños como verde y rojo, lo cual hace que esta granola sea mucho más especial. Pero obviamente no es importante. Y listo mis dulceros, así de fácil, así de rico, así de delicioso, es preparar una granola perfecta para un desayuno o una merienda rápida. Ahora ya solo tienes que guardarla en tu recipiente favorito, este puede ser de vidrio o de metal para asegurarte que se mantenga fresca el mayor tiempo posible. A mí, por ejemplo, me encanta consumirla como snack con un yogurcito, unas frutitas frescas como las fresas y un chorrito de miel para darle ese toque dulcito y delicioso. Por supuesto, tú puedes elegir fruta de temporada o tu fruta favorita. Y bueno, dulceros, hasta aquí la recetita del día de hoy. Espero que la hayan disfrutado muchísimo. Y si es así, por favor, no te olvides de dejarme un super like y allá abajo tu comentario. Les mando millones de besos dulces. Muy, muy dulces, porque aquí no estamos a dieta. Y nos vemos a la próxima. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!